Corte informativo a la hora, por W Guadalajara Un gusto saludarle a las 6 de la tarde con el siguiente corte informativo Lo más destacado, una elección feliz Luego de que se diera a conocer el nombre del nuevo pontífice Francisco I de Argentina, Jorge Mario El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Señaló que si esta es una gran sorpresa, ¿qué sería del continente americano? Que el Papa sea un Papa de América, sería una gran noticia Extraordinaria noticia, sobre todo para los deligreses y para los católicos Que es el mayor número que tiene América W Radio, Luis Antonio Ruiz Pide recursos federales Jalisco tiene un gran reto por delante Y es enamorar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el tema del campo Para que se beneficie al Estado con la entrega de recursos federales Se explica el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez Una línea de enorme articulación con el gobierno federal, con todas sus instituciones Que hacer que el presidente Peña se enamore del campo de Jalisco en todos los terrenos W Radio, Nancy Minerva Luna Buscan al lector Las votaciones para elegir al autor que será leído en el Día Mundial del Libro Arrancan hoy en la página web de la FIL Guadalajara Jane Austen, Franz Kafka y Augusto Monterroso son los candidatos Habla la directora de FIL, Nubia Macías La votación cierra el lunes 18 a las 12 de la noche Es importante que lo sepan, así que después del puente ya habrá ganador El martes El 19 de marzo abrirá el registro en línea para quienes deseen inscribirse al Maratón de Lectura en Voz Alta En la Rambla, Cataluña W Radio, Norma Navarro El problema del bullying en las escuelas de Jalisco no se resolverá con abrir más plazas a mentores o profesores especializados Si estos carecen de soporte o programas específicos y su financiamiento Considerando el impacto negativo que produce en los alumnos la violencia intraescolar Afirma el diputado presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, Guillermo Martínez Mora Yo les aseguro que este problema está gestando enormes problemas neurológicos En niños que van a ser jóvenes y van a ser padres de familia Y que dejan huella enorme las acciones o las presiones que se siguen Sobre todo en el tema de las secundarias Y que aquí tendríamos que trabajar mucho Menciona que trabajan incluso en la aplicación de un programa finlandés llamado Kiva El agente del Ministerio Público ya declaró al menor de 12 años Quien fue señalado de presuntamente meter la cabeza de Jonathan de 17 años En un baño de una escuela primaria en el municipio de Unión de San Antonio Quien falleció a causa de una infección en sus pulmones Pudiendo ser una víctima de bullying El encargado de la zona centro de la Fiscalía Regional, Jorge Villaseñor Martínez Explicó que en las primeras diligencias se evidenció que la cabeza del menor no cabía en el retrete En lugar de los hechos, incluso no cabe la cabeza en algún retrete para ir en los baños de los niños Está muy pequeño W Radio, Antonio Nery Muchas gracias, soy Leticia Arana Y le invito a escuchar la siguiente emisión informativa Corte informativo a la hora Por W Guadalajara